Ya no me pinto mi sonrisa nueva para recibirte Ya no me muero por besar tus labios ni quemar tu piel Ya no me rompo la esperanza a golpe, comprar tu conciencia Ya murió mi paciencia y ahora estoy despierta y no me quedan ganas para verte más Ya no recuerdo que me hizo un día quedarme a tu lado Por más que quiera no recuerdo que pude encontrar en ti Esta luz llega demasiado tiempo y ahora estoy cansada de seguirte el juego Cuando nazca el alba estaré muy lejos, muy lejos de ti No te puedo creer, ya ni quiero creerte Te olvidaste de mí, me tenías enfrente Este idiota se va, voy a cambiar mi suerte Ya no temo tu voz, tú, tú, tú me has hecho más fuerte Te he malgastado junto a tus ilusiones de una nueva vida Sin darme cuenta de que para ti he sido un capricho más Me se elujece con falsas promesas y con fantasías De pasión eterna, todo era mentira Que ni tú creías, pero yo creí Ya no despierto empapada en lágrimas cada mañana Me siento fuerte para dibujarme un nuevo amanecer Ya no estoy rota de dolor y rabia Y al mirar tu cara ya no siento nada Ya no soy la tonta que te perdonaba una y otra vez No te puedo creer, ya ni quiero creerte Te olvidaste de mí, me tenías enfrente Este idiota se va, voy a cambiar mi suerte Ya no temo tu voz, tú, tú, tú me has hecho más fuerte Ya no me afecta tu dolor, tu falsa excusa de mal perdedor No me conmueves, no me hiere Ya no me aplastará tu corazón, muerto y corrupto de tanto rencor No dejas nada entre tú y yo, todo acabó No te puedo creer, ya ni quiero creerte Te olvidaste de mí, me tenías enfrente Este idiota se va, voy a cambiar mi suerte Ya no temo tu voz, tú, tú, tú me has hecho más fuerte No te puedo creer, ya ni quiero creerte No te puedo creer, ya ni quiero creer